Hola como están mi nombre es Katia Flores y bienvenidos a un nuevo video Oigan amigas el día de hoy tenemos un haul nuevo en esta ocasión en colaboración con Rosgal Con ellos ya habíamos colaborado en varias ocasiones como una 5 Ya teníamos como unos 2 meses que no habíamos colaborado con ellos o 3 Pero pues ya otro haul con ellos Y este haul en especial lo vamos a dividir en dos partes Este primero va a ser de pura ropa y el siguiente va a ser de puros trajes de baño también de Rosgal Este video se está subiendo hoy viernes y el siguiente se va a subir el domingo O sea dos días después de que estoy subiendo este video para que no se me desesperen Y son nada más poquitas piezas En esta ocasión son 5 piezas de ropita random que pedí Y una bolsa Y lo del domingo va a ser puros trajes de baño, van a ser 6 trajes de baño Y bueno amigas ustedes ya saben como funcionan este tipo de videos Aquí abajito en la cajita de descripción Les voy a estar dejando todos los links de las piezas que les estoy mostrando en este video Así como el código de descuento y el link directo para ir a comprar a Rosgal Y pues nada amigas sin más que decir vamos a comenzar La primera pieza es una blusita de tirantes Es como tipo un blusón de tirantes Vean esta larguita en la parte de abajo trae como tipo un holán Y el tipo de tela es este No sé si lo identifiquen así como nada más viéndolo Es como tipo rugosito No sé qué tipo de tela sea pero yo ya he tenido varias blusas de este tipo de tela Y son muy cómodas porque son muy frescas La tela muy como con mucho vuelito No son tan rígidas La verdad es que me gustó mucho Esta yo la encargué en una talla 4X Y me quedó perfecta Si acaso un poco grande de lo que es la parte de aquí arriba Pero me ayuda mucho que trae los tirantes ajustables Lo cual me gusta bastante Y pues nada amigas la verdad es que esta si la recomiendo Me gustó mucho Vamos a ver como se mira esta blusa La siguiente pieza es un saco Ya sé amigas ahorita con este calor que esté haciendo O no sé si en tu ciudad esté haciendo frío Pero es un saco azul marino de tela de pana Vean es así como calientita La verdad se siente como tipo gamusita No tanto porque ya ven que hay como unas apanas Así en la tela pana Si se llama pana no Que es como más rugosa Como no tanto como velvet Y esta se siente como aterciopelada Pero a la vez es como Tiene rayitas como tipo pana Y es un saco así sencillo Trae unas como simulación de bolsas En la parte de aquí enfrente Trae un botón que está forrado De la misma tela del saco Me gustó mucho No creo que lo vaya a usar ahorita en el verano La verdad porque si hace muchísimo calor Ahorita yo me estoy muriendo de calor Pero lo encargué porque Les voy a ser sincera Rosgal tiene como Ropa que si me gusta Y mucha ropa que no es mi estilo Entonces para yo comprar en Rosgal Si me tengo que aventar todo el álbum De plus size Para escoger la ropa Entonces este era así como que Lo único que me gustaba Que había Ahorita me metí El día de hoy precisamente Me metí a ver Mucha de la ropa Pues lo que habían subido nuevo Y la verdad es que si hay vestidos bonitos Ahorita para el verano Muy fresquitos Y así esperemos que Después de esta colaboración Me vuelvan a dar otra Y les muestro Los que están Que miré el día de hoy Pero el día que yo encargué No había muchas opciones Entonces dije Pues voy a agarrar este saco Y otro medio cardigan Saquito que agarré también Y pues nada amigas Este la verdad Si lo recomiendo Yo lo he visto Ya mucho tiempo Ahí en la página Como que no se vende mucho Pero en cuestión de la calidad La verdad Se siente muy bien Incluso trae ligeramente Un stretch Entonces Por si lo quieren considerar Y también Este lo encargué En una talla 4X También Y me quedó perfecto Si acaso Creo que no me alcanza Como a cerrar Pero este tipo Como de tipo Saquitos Cardigans Así Me gusta más Utilizarlos abiertos Y pues nada amigas Vamos a ver Como se mira Este saco La siguiente pieza Es un cardigan Cover up O como le quieran decir No es un saco La tela Es muy muy delgadita Es fresca No es una tela Que sea caliente Sin embargo Trae lo que es La manga Larguita Mangual Dije Y trae En la parte Del puño Trae este Como tipo Encaje Vean La verdad Es que se mira Muy bonito A mi me encantó Este cardigan Este también Lo encargué En una talla 3X Y trae un cintito Vean Me encantó O sea Me gustó mucho Como se me ve Y este me gustó También Porque ahorita Si lo puedo usar Ahorita en el verano De esas veces Que sales Como a una cenita Y en la noche Está como más Fresquito Y así No tanto como calorcito Por el tema De la manga larga Igual si no te gusta Tanto las mangas largas Como a mi La verdad Yo antes No era tan amante De mangas largas Ahorita si Como que ya me gustan más Entonces Lo que puedes hacer Es mandarle cortar La manga Y usarla así como Pues también un cardigan Pero de manga corta Y con lo que te sobre O algo Te puedes hacer Como hasta una bandita O algo O el mismo cintito Si no lo quieres utilizar Ya saben que yo Siempre les he enseñado Que si no les gusta Utilizarlo como cinto Lo aprovechen Para que cumplan su look Y Acompleten su look Y usen así como Tipo una bandita O también tienen la opción De estos mismos O sea De que en tu bolsa Ay Dios En tu bolsa Lo amarres aquí Como tipo un accesorio También Y pues ya haces como Un match Con lo que traes puesto Y pues nada amigos Vamos a ver Cómo se mira este cardigan La siguiente pieza Es un vestido Amigas Ya se vienen Los hauls de vestidos Porque Estoy viendo Muchísimos vestidos Que los quiero Para ahorita Para el verano Yo sé que Les muestro Muchos vestidos Y que muchas Me piden como más jeans Y así Pero amigas Yo toda mi vida He sido de jeans Tengo puros pantalones 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 Nunca usaba Nunca usaba Faldas Nunca usaba Shorts Nunca usaba Vestidos Y ahorita que tengo La oportunidad De mostrarles a ustedes Y de que Se animen a utilizarlos Pues yo aprovecho Amigas Para pues animarlas Para animarme a mi Y animarlas a ustedes También A que utilicen Otro tipo de prendas Que nunca han utilizado Eso es como Mi must De enseñarles De Usen otras cosas Salgan De lo mismo Salgan de los mismos colores Yo no salía De pantalón de mezclilla Y una blusita Siempre eran Pantalón de mezclilla Azul O pantalón de mezclilla Negro De ahí en fuera Yo no tenía Nada de faldas Y así Bueno ya se los repetí mucho El punto es que Este vestido Amigas Está hermoso Me encantó Me encantó Es así como De tirantitos En la parte Del escote Trae uno Lancito Me gusta aparte Porque no tengo Nada Bueno tengo uno azul Nada más Pero este me gustó Bastante En lo que es la parte De aquí de enfrente Me voy a hacer más para atrás Trae como tipo Un holán cruzado Y es más corto De la parte de enfrente Que de la parte de atrás Y también en la parte de abajo Termina como en holancito Amigas La verdad es que Está hermosísimo Me encantó Yo cuando me lo puse No me lo quería quitar Se me veía Bueno se me veía hermoso Ya saben yo Echándome flores Yo sola Y la tela es también Así como tipo Rugosita De hecho tengo una seguidora De aquí de Tijuana Que tiene una casa de novias Que por cierto Ya quedamos En que en cuanto Se termine esto De la contingencia Y así Que voy a ir un día A hacer una colaboración Y no sé Si tenga algún vestido Talla grande O algo así Que me pueda medir Y así O sea que me han estado Pidiendo vestidos de novia Entonces me emociona Me emociona Bueno pues esta seguidora Que tiene la casa de novia Siempre me escribe al Instagram O me pone Bueno por lo general Me manda mensajito De Instagram Y me pone Oye el tipo de tela Que no sabías como era Es este tipo de tela Para que sepas Y pues nada Ella es la que me dice Siempre los tipos de tela Y por eso siempre De un video a otro Ya sé como se llama El tipo de tela Pero esta en particular Creo que no me ha dicho Como se llama Pero pues es como No sé Poliéster Y es así como rubosita Es como tipo La que les enseñé Al principio Pero esta en particular No trae stretch La que les enseñé Al principio Que era de tirantitos Si trae stretch Bueno amigas Yo ahorita Ya ando muy perica Bueno vamos a ver Como se mira Este vestido La siguiente pieza Es este vestido Que están viendo amigas La verdad es que me gustó mucho Porque está extremadamente cómodo Me gustó mucho Mucho Porque está muy cómodo La tela es Yo siempre quiero hablarles De las telas Y nunca sé Que tipo de tela es Pero es este tipo de tela Como No se estira Muy delgadita No está transparente Porque el tipo Bueno si es transparente Pero el tipo de estampado Impide que Se te transparente todo No trae un fondo No trae forro No trae nada En la parte de aquí Trae unos botoncitos Los cuales Si se abren Se pueden abrir En la parte de aquí De la cintura Trae elástico Por lo tanto Esto si pueden ver Se puede hacer más grande Yo lo encargué En una talla 5X Y hacia simple vista Se ve bien Pero yo si lo siento Medio grande O sea El vestido No se debería de mover tanto Sin embargo Me queda muy bien O sea No se mira Que esté grande De los hombros Me quedó perfecto Vean O sea Los hombros No me quedó como caídos Las mangas No me quedaron apretadas O sea De aquí Todo esto Me quedó perfecto De aquí abajo Es donde lo siento Como más Como más amplio Por lo tanto A lo mejor Una talla 3X Más o menos Porque este 5X Una 3X Igual me pudiera funcionar Por si ustedes Lo quieren considerar Si lo van a encargar O si Este Están un poquito Más gorditas Que yo También En la 5X Les va a funcionar O sea Vean Si da para más Sobre todo Si tienen como más busto Porque vean O sea Si estira bastante Yo pues tengo bien poquito O sea Vean Pero si tienen más busto Pues obviamente También les va a quedar No se vayan a asustar La verdad es que está perfecto Y pues nada Amiga Les voy a mostrar Este vestido en particular Le me gustó también Porque en la parte de abajo Vean Trae una abertura En lo que es la parte del medio Y también Otra cosa que deben de considerar Es que el vestido Está largo Está muy largo Por lo tanto Yo lo debería de usar Como que con unos tacones Para que no me arrastre O si lo quiero más Como el tipo veranito Como yo lo quiero Si es necesario Cortarlo Porque si lo vas a andar pisando Y pues nada amigas Vamos a ver Cómo se mira Este vestido Y por último amigas Les dije que les iba a enseñar Una bolsa Encargué esta bolsita Vean que bonita está La bolsita dice Hello weekend Como hola fin de semana Y trae aquí en la parte de enfrente Un botoncito Para amarrarse con este listoncito Muy playera Muy veraniega Trae estos pomponcitos En la parte de enfrente Me gustó que no vienen Todos despeinados Están muy bien O sea hasta brillositos Se ven Vean O sea están súper bonitos El tipo de tela De esta bolsa Es como tipo costal Totalmente es un costal En la parte de adentro Te hay como Un tipo Plástico Que no hace que pique En la parte de adentro Que tampoco vas a andar Con la mano ahí Metida ¿Verdad? Pero pues a veces Si es importante saber Ese tipo de detalles En las bolsas Lo que es esto de aquí Es como tipo Tela O sea no es tela Pero es así como Pues de las mochilas Saben como De los que traen así Las mochilas aquí Y pues nada Está de muy buen tamaño La verdad me gustó Bastante Vean está muy muy bonita Y pues nada amigos La verdad es que Si la recomiendo Me gustó bastante Yo casi no les muestro Bolsas en este Canal Si quieren que les empiece Como a mostrar Más bolsas De las tiendas Que les ¿Cómo se llama? Les muestro Ustedes díganmelo Aquí abajito En la cajita de comentarios Y pues empiezo A encargar más bolsas Porque también No es como que Tengo muchas bolsas O no es como que Cambio mucho de bolsas Pero pues Es importante Yo creo que Empezar como a combinar También como bolsas Y cosillas Así que Por lo general No les Ay creo que pasó Una mosca Por lo general No les muestro En este canal A veces de Que cuando les armó Outfits O algo así No les muestro Como que El accesorio De la bolsa Si me entienden Entonces pues Podemos empezar A encargar bolsitas Para que Irles Mostrando Diferentes Opciones Y pues nada Amigas Esta fue la bolsita Si se la recomiendo Y pues bueno Amigas Esto sería todo Por el video De hoy Espero que les haya gustado No olviden Comentar aquí abajito En la cajita de comentarios Cual fue su pieza favorita No olviden que este video Va a ser dos partes Esta es la primera parte Y el domingo Se sube la siguiente parte Que es un haul De trajes de baño Igual con Rosegal No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Para que Youtube les avise Cada vez que yo suba Un video nuevo Tampoco olviden Seguirme en mis otras Redes sociales Se las voy a estar Dejando al final De la pantalla Y pues nada amigos Nos vemos en el siguiente video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!